Hola, hola mis divas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo este look de maquillaje súper bonito, así que espero que les guste y se queden viendo. Y bueno chicas, vamos a comenzar con este maquillaje. Voy a aplicar esta prebase de sombra de NYX en todo lo que es mi párpado. La voy a difuminar bastante bien con lo que es mis dedos. Me va a ayudar bastante a que la sombra fije muy bien y los colores pigmenten mucho mejor. Ahora para sellar un poco lo que es esa prebase, voy a tomar este color vainilla mate. Lo estaré colocando desde el hueso de la ceja hasta lo que es el pliegue de mi ojo. Voy a comenzar con este color naranjita que es de Color Pot. Esa sombrita súper bonita, es un poquito satinada, no es completamente mate. Tiene un poquito de brillo pero muy muy ligero. Lo vamos a colocar un poquito más arriba de lo que es nuestra cuenca. Ahora voy a pasar a tomar este color ladrillo de la paleta de Kat Von D. Este color me súper encanta, es un color muy bonito y bastante brillante. Así que lo voy a colocar en lo que es toda mi cuenca y lo voy a difuminar bastante bien. Ahora voy a pasar a tomar este Jumbo de NYX en el tono negro y lo voy a aplicar como en toda la almendra de mi ojo sin subirlo demasiado porque luego lo voy a difuminar y lo voy a ir subiendo muy poquito. Ahora voy a tomar esta sombrita que es de Milani en tono morado súper bonito y tiene unos ligeros brillos. Esta sombrita es un poco polvosa así que lo estoy utilizando con el pincel un poco húmedo para que se pueda fijar bastante bien. Luego de eso vamos a difuminar bastante bien entre lo que es el naranja y el morado para que esos dos tonos como que se mezclen muy bien. Ahora voy a pasar a hacer lo que es mi delineado, así que estoy utilizando este gel de Anastasia que me encanta. Voy a hacer un delineado bastante largo pero no muy ancho, simplemente que me quede un poquito delgadito. Ahora voy a aplicar mi corrector, voy a utilizar este que es el Master Conceal que me encanta, se lo he dicho un montón de veces. Lo aplico de esta forma con un pincel y luego con una brochita más grande lo estaré como que difuminando bastante bien y luego esto lo estaré sellando súper bien con lo que es mi polvo banana de Pein Night. Para lo que es mi párpado inferior estaré utilizando el color naranja de la paleta de Kat Von D. Simplemente ese color y un poquito de negro que voy a aplicar a continuación. Voy a aplicar bastante ese color y lo voy a difuminar bastante bien. Y luego con el delineador de Anastasia lo único que estoy haciendo es como que maquillar mi línea de agua para que me quede así como que bien bien negra. Y luego de eso voy a aplicar un poquito de sombra negra por debajo para como que integrar y difuminar muy bien los tonos. Estaré aplicando lo que es máscara de ojos y también pestañas postiza. Yo estoy utilizando una súper dramática pero ya saben que esto es opcional. Para el abimal voy a utilizar esta sombrita dorada que es un dorado quemadito. Simplemente para que me dé ese toque de luz así como dorado bien bonito. Para el contorno voy a utilizar este trío que es de Heart Candy que la verdad me encanta. Tenía muchísimo tiempo que no lo utilizaba y la verdad que no sé por qué deje de utilizarlo porque me gusta mucho. Lo que voy a hacer es tomar esta brocha que tiene esta forma así como que aplanadita. Y voy a marcar bastante bien lo que es el contorno. Y luego de eso lo que voy a hacer es tomar una brocha, tomar un poquito más de producto. Y voy como que a difuminar todo encima para que quede bien difuminado. De blush voy a utilizar este que es de Bisú en el tono 20 coral si no me equivoco. Y la verdad que me encanta porque tiene un ligero brillo dorado y es bastante sutil este rubor. La verdad que me encanta. Ahora voy a aplicar un poquito de iluminador y voy a utilizar este de Becca que la verdad me encanta. Le deja un glow súper precioso a la piel. De labial utilicé estos dos. Primero coloqué el color New que la verdad no me gustó mucho el resultado. No sé, este labial como que todavía no me convence. Luego utilicé este robo que sí me encanta. Y bueno chicas, este es el look terminado. La verdad que me súper encantó. El labial es súper precioso. Así que espero que les haya gustado. Así que les mando muchos besos. Nos vemos en la próxima. Chao.